He almorzado solo ahora, y no he tenido madre, ni suplica, ni sírvete, ni agua, ni padre que, en el facundo foratorio de los choclos, pregunte para su tardanza de imagen, por los broches mayores del sonido. ¿Cómo yo iba a almorzar? ¿Cómo me iba a servir de tales platos distantes esas cosas? Cuando habrá se quebrado el propio hogar, cuando no asoma ni madre a los labios, ¿cómo yo iba a almorzar? No nada. A la mesa de un buen amigo he almorzado, con su padre recién llegado del mundo. Con sus canastías que hablan, en torrío retinte de porcelana, districiando por todos sus libros alveolos. Y con cubiertos franco de alegres tiroliros, porque estánse en su casa, así, que gracia. Y me han doliado los cuchillos de esta noche en todo el paladar. El yandar de estas mesas así, en que se prueba amor ajeno, en vez del propio amor, torna a tierra el brocado que no brinda la madre. Hace golpe la dura deglución, el dulce, y el aceite cunéreo, el café. Cuando ya se ha quebrado el propio hogar, y el sírvete materno no sale de la tumba, la cocina a oscuras, la miseria de amor.